Para mi gente trabajadora, para mi gente luchadora que día a día sale adelante, para mi gente comerciante de corazón, para todos ustedes, la mancha más alegre, una bulla. ¡Ey! ¡Tú! ¡Báilalo! Perú, muy buenos días, esta canción, con todo el amor, para la gente trabajadora, sí o no, la gente luchadora, comerciante de corazón, y una vueltecita para ver cómo es, una vueltecita para ver cómo es, una vueltecita para ver cómo es, cómo es, cómo es, vive ya, vive en tu corazón, muñequita ya vive en tu corazón, vive ya, vive en tu corazón, muñequita ya vive en tu corazón, por siempre, para siempre. Y dile a tu papá, dile a tu mamá, que ya te quieres dejar, ¡Ahí! 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 ¡Ahí Comerciante soy mejor, que muchas más con mi amor Soy comerciante soy mejor, con mi trabajo y con mi Para todos los comerciantes de todo el Perú Para la gente de lucha por un mañana mejor Con esa vigente de Marcialeire Para toda la gente de José, soy barruano Y para Sonolux Internacional Soy comerciante soy mejor, que muchas más con mi amor Soy comerciante soy mejor, con mi trabajo y con tu amor Esa buena ciudad, esa buena ciudad, esa buena ciudad Esa buena ciudad, esa buena ciudad Y ahora Show, show, váyate Show, show, váyate Show, show, váyate Móvete, váyate, váyate Y sa, sa Sápate a mi no Sa, sa, sa Sápate a mi no Sa, sa Sápate a mi no Salud Salud ¡Que la gente pasa! ¡Que se está bailando! ¡Y ahora, ahora! ¡Manos arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Los brazos arriba! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba! ¡Eso sí!